4D5 es un anime chistoso, que trata de un tipo que reencarna en otro mundo que funciona como un RPG, pero es excesivamente cauteloso, también es chévere que el protagonista aunque es el principal emocionalmente la principal es la mujer, es ella quien narra a quien le oímos sus pensamientos y oscuros deseos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, vaya! ¡Espero que nadie lo haya visto! ¡Es hora de patear en la calle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golpes! Estoy harta de que me pases. Debería haberme puesto calzado adecuado. Debo reconocer que el aroma a aire puro es mucho más agradable que el de la máquina de peritos calientes. ¿Quién ha puesto esto aquí? ¡No tiene lógica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es perjudicial para mi seguro!